Hostia, no nos metemos Ojo que se levanta esto Si, estamos en la cabeza, claro Eh, viene por zona, primera persona Nos hemos metido, nos hemos metido en las cárceles Por detrás se veía Ojo, ojo Nosotros ya estamos en la cinemática Estamos controlando cuatro Pero nosotros dos, seguramente Uy, 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 uy Ya está Coño, que se le va Ojo, hay que disparar Hay que disparar Hay que disparar Despejar las rocas del camino Sí, yo he prohícito bastante, la verdad Claro, claro, claro Yo con el láser Preparaos para maniobras de evasión Coño, eso fue la temporada pasada No te comida No te comida No te comida Yo ya estoy, yo ya te estoy compartiendo No, no, ya no A ver, te comparto Que me habías dicho de que no, pero Preparaos para reentrada Vamos Esto es lo que estamos viviendo yo ahora Usted se me laquea, tú Ahora Ojo No se rompe el bicharraco No tenemos mucho tiempo para darle al colisionador Ojo Ahí está la orden Oye, leyenda Pensaba que te encargabas tú Sí, sí Nada de lo que no podamos encargarnos En cuanto sepamos cómo hacerlo Nos encargamos Eso mismo Hay que disparar Yo disparo, eh Hostia, sí, sí, sí Yo estoy cargando más de todo loco Sí, sí, sí Estamos aquí Lo que sé, si solo hay uno será un puerto Baby, señal de energía elevada detectada Ataque con láser a las 10 Preparaos para impacto Allí, en el fondo Activa Toma, pues estos bichos sí que atacan No sé, San Valentín Coño Coño, rompe parazones Se la ha cargado, tío Eh, no, ¿por qué? Eh, no, ¿por qué? Sí, yo creo que sí Yo me encargo de los misiles si tienen, ¿vale? Yo me encargo de los misiles, ¿vale? Tuvido de costantes Ahí viene Ahí viene Yo no puedo con tres, ¿no? Eliminad esos misiles Yo tampoco es uno No, pero le he dado el problema de vida Y así es Y así es Paradigma, contesta ¿Me recibes? Te recibo Nos han derribado Todos los sistemas están dañados No iremos a ninguna parte si no los reparamos Tranquilo, sé quién se puede encargar Es el momento de lucirte con B Vos venía el viejo Vos venía el viejo Vamo Hay que intentar Se va a curar con un ex lujo, ¿eh? Si Eh, eh Eh, eh No me creo que esté funcionando Banano es la leche Hemos recuperado la conexión Sobrecarga El colisionador se recalga, vamos Los brutos son lo peor, eliminadlos Hemos eliminado los escudos El colisionador es vulnerable Vamos de camino Ojo, tirachiras Tira, chanón, chanón Toca de luz, activada Dejadme los dirigibles Centraos en las tropas terrestres Centraos en las tropas terrestres Si, si, un poco me puedo centrar si me mueves todo ¿No hay más? Esa esibilidad es la más alta que tengo aquí Eh, al bruto A ver Hemos eliminado a todas las tropas enemigas Es nuestra ocasión Activad el impacto de honra Totalmente Por gordo, esto no es inclusivo ¿Puedes oírme? ¿Hay alguien herido? Venga, vamos en pie, vamos A Slow no le hace ninguna gracia vernos aquí Te veo, Jones Tiene un tanque, así que Vayámonos Agachamos y seguidme No, y ni deslizarme nunca Nos disparan ¿Por qué me han dado? No podrás evitarme para siempre, Jones Hay una mano Hay munición infinita No hay munición infinita Tienes que embalar ni una Si, ese asco Bueno, pero esa espantabilidad tienen, tú No hay munición No hay munición infinita Se acabó todo El punto cero está cambiando de realidad Mantened las distancias a menos que queráis acabar donde sea No hay munición Ven marcha Ven De aquí no se van aquí hasta que eliminemos todas las amenazas Elionadlos Aire Eh, un bruto ¡Eh! ¡Por aquí! Vale, vamos Trabajo en equipo Yo te cortillo Ah Tú seguías disparando, eh Jeje Vale, no vamos a pasar por ahí 60% y en aumento Venga Vamos Tonta vida, mira Tonta vida, tío Tonta vida, tío Un parador de cien balas para un tío No sabes cuándo repite, ¿verdad? Pero me alegro de que es que sea Por fin puedo terminar lo que me decede Sigue Cuidado con el tanque Conexión recuperada Recibido Jones conseguimos algo de tiempo Espera, espera, espera No dispares Vale ¿Vale? Sloan No tienes por qué hacerlo Siempre tan dramático Tus últimas palabras, Jones Venga Tu puta casa Cuidado Vengo a echarte una mano Venga De nuevo para el invad Sí ¿Quién es esa? El punto cero está centrado en Genou Es nuestra mejor opción para encontrarlo Vamos ¿Vamos? ¿Vamos? ¿Nos tiramos? Venga, nos tiramos Venga, nos tiramos Venga, mierda De esos cristales harán explotar el punto cero Destruidlos Hay que se puede ir fuera Venga, vamos Al punto cero El punto cero está casi al máximo Queda uno Queda uno Queda uno Eso es Bueno Lo conseguimos Atrás, tú Hijo de ti Te has cuidado Lo rico Deos Tiene que irse No Traducido Tiene que irse Alcá Gracias por ver el video.